¿Dónde vamos? No lo sé, ¿dónde vamos? ¡Oh, qué bien! Somos soldados mongoles, somos traidores, parados traidores Toda la noche bebiendo y bailando, mañana seremos sabono de flores Pondremos flores a los luchadores, haremos bromas sobre la derrota Dios renace a la luz de la luna, será nuestra sangre quien regue la tierra Y yo creo en el fuego, y en tu sangre también, creo en la saliva Creo que va a llorar Y el enemigo vallando en la luna, con cuanto sepa se llega ahí arriba Mientras tenemos una buena idea, te cojo las manos y disfruto del día Y el libro lo cual se entiende a tu ayuda, pasan montañas, no pasan de moda Dando lecciones desde la butaca, ojalá vuestra boca se hiciese metalla Yo creo en el fuego, y en tu sangre también, creo en la saliva, creo que va a llover Yo creo en el fuego, y en tu sangre también, creo en la saliva, creo que va a llover Yo creo en el fuego, y en tu sangre también, creo en la saliva, creo que va a llover Yo creo en el fuego, y en tu sangre también, creo que va a llover Yo creo en el fuego, y en tu sangre también, creo que va a llover Yo creo en el fuego, y en tu sangre también, creo que va a llover Yo creo en el fuego, y en tu sangre también, creo que va a llover Gracias por ver el video.